¿Y para qué? Como que para qué, maniña. Voy a bañarme. Ay, no pongas esa cara, parece que viste al diablo. Te voy a bañar sin que tengas que andar atrás de mierda sonando. ¿Cómo la ves? ¿No diste lo que dijo Ricardo? Tengo que andar limpia y arreglada para ver media bonita. Mira, cállate, joyos, pareces cotorro. Para que veas cómo son las cosas. Si un extraño te lo dice, sales corriendo a bañarte. Pero a mí se me cae la lengua de tanto decir que no. Y allá cuando se te antoja, me haces caso. Te he helado, maniña. Pues claro, mija, si la acabas de poner. Follito, follito, que se caliente rapidito. Dios te salve, María Gina, eres de gracia, el señor es contigo. ¿Quién? Soy yo, doña Felipa, soy mi Rosa. Entra, hija. ¿Vas cerrado? Espera un momento. ¿Cómo está, doña Felipa? Aquí, mija. ¿Y Tomasa? Pues ahí sigue con sus rumas, como siempre. Sabe, vengo bien apurada. ¿No está linda su nieta? En su cuarto. Ah, ¿pero tú vas a estar durmiendo? No, Rosita. Ya despertó. Anoche no trabajó más que hasta las tres. Qué bueno. Bueno, pues voy a verla, doña Felipa, ¿eh? ¿Se puede, linda? ¿Cómo estás? Hola, Rosy. ¿Te visita tan temprano? Pues no, yo, bueno, yo nunca vengo a estar ahora porque como tú trabajas de noche cuidando ahí a los enfermos, pues duermes hasta el mediodía. ¿Para qué vengo? Pero hoy vine, pues, de carrera y te a pedirte un favor. Dime. Ay, que me da chorro de pena, oye. ¿No tienes por ahí un vestidito que ya no te pongas o que me prestes o que de pérdida me regales? Claro. Mira. ¿Cuál te gusta? No, si me acerqué ni me gustes, sino uno que ya no uses. Toma el que quieras. Tienes ganar un chorro de dinero en tu trabajo ahí, ¿no? Sí, sí, algo. Por lo menos me alcanza para mantener a mi abuela y a mis hermanos. Pues, este tiene de bonito color. Este puede ser. ¿Te gusta? Sí, está padre. Pues no te lo presto. Te lo regalo. Yo nunca me lo pongo. ¿Sério? ¿Me lo regalas? ¿En serio? Ya, ¿y linda de veras? Sí. Híjole. ¿Y me quedará bien esto? Está de flaca. ¿Y te queda? ¿Deberías me lo regalas? Pues claro que sí. Siempre te regalo ropa, ¿no? No, pues sí. Pero cosas viejitas, no tan nuevas como este vestido. ¿Quieres unos zapatos? No, no, no. Eso sí, no me hace falta porque me gusta andar descalza. O con zapatos bien, pues son más cómodos, ¿no? Híjole. Bueno, pues gracias por el vestido. Me voy corriendo porque dejé en el fogo en el agua para bañarme. Bueno, pues ya me voy. Este, oye, linda. ¿Tú no me podrías conseguir un trabajito ahí donde tú trabajas? No, no, allí no, Rosa. Ya, pues que tiene algo de malo, ¿qué? No, pues claro que no. Entonces, pues que no puedo. Pues es que tú no sabes nada de enfermos. Tendrías que aprender. Chico, pues sí tienes razón. Bueno, pues... Híjole, muchas gracias, linda, de veras, ¿eh? Ay, nos vemos despuesito. Chao. Si ella supiera. ¿Cómo estás, Leonela? Dulcina. Cuánto gusto. ¿Y cuándo puedo contar contigo y con Vanessa para que vengan a comer con nosotros? ¿Conmigo cuando tú quieras? ¿Y qué te parece el viernes? Hecho. Le avisaré a Danés a ver si no tiene algún compromiso. Pero por lo pronto puedes contar conmigo. Me gustaría que vinieran las dos. Así que procura convencerla. Eh, ¿estará Ricardo? Ay, pero por supuesto, queridita. Si de eso se trata precisamente. No entiendo. Ay, pero si está muy claro, mi amor. Tú darías lo que fuera por casarte con Ricardo. Mi hermana Cándida y yo estamos convencidas de que la persona que puede hacer feliz a nuestro querido hermano eres tú. Ay, pues qué mejor que unir nuestras fuerzas para lograr que esa unión se realice. ¿Estás hablando en serio, Dulcina? Ajá. Totalmente en serio, queridita. Me he propuesto que tú te cases con Ricardo. Y dejo de llamarme Dulcina Linares. Si antes de tres meses, a más tardar, no he conseguido que tú y él se comprometan en matrimonio. Te lo juro. Pues no lo veo muy fácil. ¿Pero por qué? Sé que no le interesó a Ricardo. Pero, ¿pero puedes llegar a interesarle? Déjalo en mis manos. Entonces te espero el viernes a la hora de la comida. Ahí estaré, Dulcina. ¿Y ya sabes? No dejes de traer a tu prima Vanessa. Ay, hace tanto que no la veo. No. Está bien. Hasta el viernes. Adiós, queridita. No, la situación está bien dura, manina. No se consigue chama por ninguna parte. Ya tienes tiempo sin trabajo, ¿verdad, Rigo? Tres meses. Pero esta tarde voy a ver uno casi seguro. A ver si no se me cae, porque a veces creo que la mala suerte me persigue. Ten fe en Dios, mijo. Ay, si la tengo, pero... Y mira, quiero haber muchos trabajos, pero por una razón o por otra no se me hacen. Oye, mijo, ¿por qué no te das un baño de agua de perejil? ¿De qué? De perejil, mijo, de perejil. Hace muchos años en mi pueblo había una viejita que decía que para la buena suerte y para conseguir trabajo no hay mejor que bañarse con agua de perejil. ¿Y cómo es eso, manina? Mira, agarras bastante perejil, lo echas en una palangana de agua, lo pones toda la noche al sereno. Sí, de veras, y en la mañana te bañas con esa agua. Javier. De veras, mijo, no, si esa viejita tenía una fe ciega en el perejil. Pues voy a hacerlo, a ver si me va bien. Ay, el agua hierve, que te hierve y rosa, que no llega. Manina, tomáse, mira lo que me regaló Linda, mira. Está bonito, está bonito. Está apuradísimo. Oye, mija, no saludas a Rigo. Ay, no te me ha visto, Rigo. ¿Cómo estás? Bien, Rosa, ¿y tú? Ay, pues estoy apuradísima porque me quiero bañarme y vestirme de limpio. Ay, pues yo vine a hacer tiempo. Tengo que ir a ir a una chamba. ¿Ah, sí? Pues te vas a tener que ir a hacer tiempo a otro lado. Yo me tengo que bañar. Órale, hijo, aquí no te puedes quedar. Mi mamá sabe la encuadrada, ¿verdad? Dale. Dale. Este martes.